Se ha pasado un cuarto intermedio para el día miércoles donde se reanuda y continuamos con la producción de la prueba, es decir, la recepción de las declaraciones testimoniales de los testigos ofrecidos por las partes y luego de eso se incorporará la documental y seguirá el curso del debate. Doctor, hasta el momento, ¿cuál es el balance que se hacen de las primeras jornadas teniendo en cuenta algunos testimonios que no lograron dar certeza a la imputación de Juan Pablo Morales? Bueno, nosotros somos muy optimistas, nosotros consideramos que nunca hubo elementos de cargo para que hoy estemos sentados en un juicio oral, pero bueno, lo estamos y esto va a terminar de la mejor manera para el doctor Morales, no tan solo que no se va a llevar a una certeza condenatoria sino que por el contrario va a quedar acreditado su total ajenidad en este hecho que se está investigando. Doctor, cuando declaró justamente Juan Pablo Morales, apuntó contra Frías, se dijeron algunas cosas más en cuestión a esto, ¿cree importante que la verdad se termine de concretar en los próximos días, en las próximas jornadas de debate? Lo repito, la cuestión de la utilización de la ley del arrepentido debe estar precedida por un criterio de razonabilidad que en este caso no se ha tenido, es realmente increíble que los órganos judiciales de instrucción le hayan dado algún crédito a la versión de Frías con los antecedentes que él tiene sin que su versión al menos esté collobrada por otro elemento independiente. Es realmente increíble, nunca había una cosa así. Por último, doctor, permítame consultarle si está previsto que declare nuevamente Juan Pablo a lo largo del debate. Sí, nosotros vamos a hacer uso de nuestros derechos de manera amplia, no tan solo una declaración formal, sino las aclaraciones que en el curso del debate resulten oportunas, seguramente decidiremos su intervención para que no quede ninguna duda. Y luego, al momento de que se dicte la sentencia, que nosotros descartamos que va a ser absolutoria, le vamos a pedir al tribunal que de alguna forma deje a salvo su buen nombre y honor, porque la verdad que esto lo ha mancillado de una forma que no sé si se podrá recuperar de alguna forma. Crédito Argentino te da una mano.